¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una edición más en materia deportiva a través de Telenoticias. De inmediato comenzamos a compartir lo que ha sucedido este último fin de semana en Frías y la región. Mucha información, así que inmediatamente hacia el estadio del Club Social y Deportivo Coynor, lo que sucedió con la gran final de la nueva Liga Amateur de Fútbol de la Ciudad de Frías. El último sábado se llevó a cabo la gran final de la nueva Liga Amateur de Fútbol de la Ciudad de la Amistad en este torneo en el cual comenzó el día sábado, decía, ya en horas de la siesta, debido a que las bajas temperaturas estaban ya pronosticadas. Por lo tanto, a partir de las 15 horas comenzó a desarrollarse por el tercer y cuarto puesto el partido entre Quirós y Cholla, donde la gente del este catamarqueño, la gente de Quirós, derrotó por cuatro tantos contra uno al Deportivo Cholla. En la final se midieron los ferroviarios con el otro representante del este catamarqueño, la gente de Icaño, donde los ferroviarios derrotaron por la mínima diferencia a Icaño y de esta forma se llevaron el torneo. El campeón entonces, los ferroviarios, su campeón Icaño, tercero Quirós y cuarto Cholla. El próximo torneo va a comenzar a realizarse y va a comenzar también la primera fecha, el próximo 23 de junio, torneo denominado Centenario del Club Central Córdoba. La Liga Amateur de Fútbol también hace llegar sus saludos y el agradecimiento a los árbitros que estuvieron presentes durante este torneo, a Soledad Arias, Lucas Reyes, Mario Nieto, Damián Díaz y Miguel Vizcarra, por supuesto también a toda la gente de la prensa de nuestra ciudad de Frías que constantemente está colaborando con la Liga Amateur de Fútbol, al Tribunal de Disciplina y por supuesto allí también se realizó un recordatorio por la destacada participación como jugador y delegado deportivo también de Oscar el Puma Cortés que hace un tiempo nos ha dejado lamentablemente y ya no puede estar en estas canchas. Nuestras imágenes de los últimos encuentros allí lo mostraban justamente para recordarlo al Puma Cortés como todos lo conocíamos, así que un saludo para toda su familia y por supuesto también a todos sus ex compañeros de fútbol del equipo, de los veteranos de Coino que él integraba. La entrega de premios y trofeos, ganador de la fase regular, la mexicana con 36 puntos, la valla menos vencida para la gente de Kiosco Guatito con 8 goles, goleador del campeonato Ariel Sánchez de Kiosco Guatito también con 22 goles, distinciones mérito deportivo y espíritu amateur para Juan Arturo Nieto de Atlético Quirós y para Antonio Eduardo Gallardo de los veteranos de Coino. Así es entonces, ha finalizado un torneo más de la nueva Liga Amateur de Fútbol, el próximo torneo el 23 de junio va a dar comienzo.